Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Adles Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. En este caso elegimos la de Sonic Aki Event, y tendremos que elegir cualquiera que nosotros queramos. En este caso elegimos este, elegimos el mapa que queremos, entramos solo y tendremos que comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que específicamente se acabe la canción, pues específicamente nos dan el emblema, y así habremos conseguido el último Chaus. En este caso se han aprendido al canal, ya que ya salió el beat de Funky Friday. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.